en hechos confusos su nombre identificado como víctor moreno de 39 años de edad resultó herido con arma de fuego a la altura de su hombro la tarde de hoy 17 de julio del 2024 a eso de las 2 y 30 cuando se encontraba a las afueras de este puesto de patilla en la carrera 43 con calle 79 uno de los testigos mencionó cómo se presentaron los hechos que por poco acaban con la vida de este hombre o sea nosotros estamos sentados ahí normalmente va hablando él nos acaba de traer el almuerzo cuando de repente o sea estamos y viene el muchacho caminando el bien en normal pienso yo que es un atraco porque él viene normal cuando veo que saca su arma yo voy a entregar mi teléfono pero literalmente no era atraco no sé si era que venía por el bolso de la plata no sé y yo voy a entregar mi teléfono pero nada cuando yo veo que él saca su arma y comienza a montarla él se le encasquilló el arma dos veces y de ahí para allá yo me volé las patillas y de ahí no sé más nada porque yo salí corriendo para acá no sé más nada no sé más nada de ahí el muchacho venía vestido de blanco con un jean y en esos momenticos sale corriendo hacia adelante y no yo sentí que el mundo se venía encima no sé porque él es mi cuñado y es como si fuera un papá para mí y yo cuando lo veo en esa situación yo pensé que lo habían matado venían a matarlo el mundo se venía encima de la gente Gracias por ver el video.